y buenas tardes cómo estáis de nuevo digo de nuevo porque esta tarde hemos hecho también el directo del grupo y vamos de directo en directo así que estamos aquí de nuevo por cierto sigue el windows descargándose creo que me acostaré bastante tarde visto lo visto lo haré mañana pero mañana es perder un poco la mañana a qué tal cómo estáis hay alguien por aquí hay alguien por aquí samuel muy buenas bueno es el vídeo número 26 del reto de los 30 días estamos ya en la recta final ahora laura alcides marcos vea hola acabo de ver a a trufa trufa es no con medio culo fuera de la cama bueno lo dicho estamos en la recta final quedan solamente cuatro días para terminar este reto es el segundo reto del año primero lo hicimos en marzo vale que llevo un cacao de nombres vea que bueno llevo un cacao hoy que lo flipas y los flipados hola lidia bueno vamos a hablar hoy del transportín eso que veis aquí atrás aquí ahí atrás es un transportín encima de otro transportín que los tengo aquí atrás vale personalmente para mí el transportín es una una bendición una bendición pero bien usado porque por desgracia hay personas que utilizan el transportín de forma errónea a forma de castigo o dejando el perro durante ocho o diez horas en el transportín para irse de casa a trabajar y eso y así no así no se utiliza el transportín vale ese no es el uso que se le tiene que dar un transportín pero en cambio si le damos un buen uso lo que vamos a conseguir es que nuestro perro vea el transportín como una guarida ok sea como algo que estoy escuchando un gato no sé si es michu o grey que estaba reclamando entrar hola lidia francisa zangua el y guadalupe venir ah no me acuerdo dónde iba eso que si los lo usamos bien el nuestro perro va a a ver el transportín como una guarida pero para eso tenemos que hacer muy buena adaptación a él transportines hay varias variedades hay fijos de estos de plástico como los de aquí y que tengo aquí atrás vale los de pvc tienes de tela tiene solamente las típicas jaulas de rejilla a tenemos varios tipos de transportines jaula o como lo quieras llamar vale y para mí la mejor manera de acostumbrar a transportín a un cachorro es a un perro desde este cachorro porque no hay más no hay fase más adaptable para un perro que la que la tapa de cachorro en el que él ya de forma inocente va a entrar en el transportín con lo cual si le ponemos la comida dentro le ponemos su camita dentro siempre con la puerta sin cerrar desde un principio y hasta que esté bastante acostumbrado va a ver el transportín como algo muy bueno como algo lo que te es seguro nos va bien cuando nos vamos de viaje nos va bien cuando viajamos en coche en te va a ser indispensable si viajas en barco o en avión con lo cual yo siempre digo que siempre 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 tenemos que tener a nuestro perro acostumbrado al transportín porque no sabemos en los 10 o 15 años de vida del perro no sabemos si en algún momento vamos a tener que usar el avión para viajar con él vale entonces si es es grave que está pidiendo entrar no sabemos si vamos a tener que usarlo entonces lo que no puede ser normal y lo que no debería ser normal lo que no debería ser directamente es que imagina tenemos que hacer un viaje bueno nos mudamos de tenemos que mudarnos a otro país por cuestión de faena por lo que sea y me tengo que llevar al perro a miles de kilómetros y solamente puede llevar un avión a pero mi perro tiene cinco años y nunca ha estado en un transportín como voy a meter al perro ocho o diez horas en un avión en un transportín si no puedo vale si el perro no está acostumbrado a esto lo solucionamos rápido si desde pequeño lo acostumbramos luego otra cosa está en que lo usemos o no lo usemos o lo usemos solamente para tenerlo en casa como dormitorio del perro cuando quiera entrar ahí para dormir para lo que sea o si realmente hacemos un uso habitual yo de toda la vida he usado transportín siempre lo teníamos que usar desde el principio con el grupo de rescate entonces hay cosas que la verdad que gracias al grupo de rescate he tenido que usar que utilizar que aprender y que luego en el día a día me ha venido de perlas y una cosa y una de ellas es el transportín entonces los perros cuando íbamos íbamos a otras a otros países o íbamos a diferentes estados con otros bomberos de otras otras protecciones civiles de otras ciudades claro teníamos que los perros tienen que ir transportín vale entonces sí o sí habría que acostumbrar al perro transportín y tenía que estar no solamente acostumbrado sino que realmente tenía que estar tranquilo y era un buen método para que el perro estuviera relajado en el transportín mientras los otros perros trabajaban mientras le llegaba su turno ok entonces para mí el transportín siempre ha sido un acompañante de viaje siempre he tenido transportín en el coche siempre de hecho todavía conservo los transportines de mis primeros perros de kira y de krasti están ya hechos polvos otras portines están arriba pero todavía los tengo y para mí es indispensable yo no puedo viajar en coche si no es con transportín a no ser que por ejemplo en mi coche tengo los dos transportines de capitán y mori y cuando a veces vienen tres perros pues una de dos o al tercero lo pongo en el asiento de atrás para ir a la montaña un momento o directamente que tú los transportines y meto los tres en el maletero no es un familiar pero no no a mí no me gusta que vayan suelto yo prefiero que vayan en el transportín van más tranquilos van durmiendo en el coche yo cuando viajo con ellos ni me entero de que existen porque bueno me entero a veces cuando ronca capitán porque se duerme enseguida en el transportín no pero y luego cuando vamos a cualquier sitio algún seminario algún taller el transportín siempre es tu compañero de viaje es una es una putadilla por ejemplo en en el seminario que organicé de perros detectores hace dos años con stefan a la gran mayoría de personas un 90 por ciento de personas traían transportín vale o un 75 por ciento 75 80 por ciento que eran transportín porque eran personas profesionales que ya trabajaban con perros y saben de la importancia que tiene un transportín vale en cambio había un porcentaje de personas que como no usaban transportín era un problema el hecho de dónde dejar al perro mientras damos la teoría vale porque aparte bueno era un final de junio hacía calor entonces no podía dejar no se podían dejar en el coche en la zona de sombra era para los transportines entonces es un problema eso es un problema entonces si tú realmente quieres aprovechar los viajes con tu perro aunque luego lo podrás utilizar un porcentaje de veces o menos vale yo utilizo bastante habrá personas que lo utilicen muy pocas veces pero es igual lo importante es que lo tengas acostumbrado vale y es terriblemente fácil acostumbrar un perro a un transportín unos tardará un poquito más otro tardará un poquito menos pero es facilísimo sobre todo de cachorro de cachorro es lo más sencillo del mundo que te puedes encontrar pero hay que hacerlo bien lo que no se puede hacer es utilizar el transportín como como castigo lo que no se puede hacer es usar el transportín para poder dejar el perro 10 horas dentro de casa o solo pero pero hay lo de voy a dejar 10 horas porque no me rompa nada pues quizás si estás 10 horas fuera de casa y el perro está solo quizás no deberías tener perro eso es otra historia vale pero quitando estos límites el transportín es una bendición nos sirve para viajar en coche nos sirve para para trabajar el tema de la higiene en los cachorros nos sirve para trabajar la ansiedad por separación nos sirve para trabajar los miedos y tal de cara que el perro encuentre en el transportín su refugio donde estar cuando siente miedo vale o sea que tiene multitud y múltiples beneficios el tema es una vez más cómo usamos este transportín para que el perro lo vea como su gran aliado y yo ahora los jaulas las transportines están cerrados pero yo durante muchos años he tenido transportines abiertos en casa y se quedaban durmiendo los gatos dentro de repente miraba y estaban los perros durmiendo dentro del transportín porque encuentran su cuando cuando el transportín pasa a ser algo donde encuentran descanso donde encuentran relax donde donde se sienten bien pues lo van a ver abiertos y se van a meter ellos mismos a dormir ahí vale o sea que que de verdad para mí es una es una herramienta que debería ser obligatoria que todo el mundo se hiciera con ella pero a la vez que todo el mundo hiciera bien las cosas con ella porque por desgracia también hay abusos y por estos abusos es por lo que luego la gente ve a una jaula y se echa las manos a la cabeza vale y no hay por qué echarse las manos a la cabeza con una herramienta que bien usada para el perro es una bendición también me voy con vosotros vamos a ver no me voy con vosotros no me voy con vosotros Ana, Iván, José Luis, cada vez transporte de su cueva a su caseta. Sí, si se hacen bien las cosas, sí. Y es como debería ser. Eli, pues sí, sueltos puede ser un problema. Sí, de cara a llevarte el perro a cursos, en minarios y tal, es un problema. Juan Diego, Eli, pues el... Pero el mío es un perro grandote. Bueno, a ver, a no ser que sea un mastín, para el resto de perros hay transporte, sino lo que pasa es que el transporte para ese tipo de perros quizás es una casa entera. Zangua, a Luna de pequeña se le negativiza el transporte desafortunadamente. Luego nos dimos cuenta del error y sin apenas trabajar lo han convertido en esa habitación que yo le llamo, lo adora. Ahora se mete menos por el calor, pero aún así le encanta. Eso sí, la puerta nunca la tengo puesta. Sí, es que esa es una opción. Igualmente, tener acostumbrado a que se cierre la puerta por si, insisto, alguna vez lo tienes que utilizar en el coche, lo tienes que viajar en avión con el perro y tal, va a tener que ir con la puerta cerrada. ¿Vale? Entonces, no está de más acostumbrarlo a que esté durante un tiempo con la puerta cerrada, pero luego lo puedes tener en casa sin puerta a modo de caseta. En vez de tener una caseta para perros, es un transportín sin puerta, pero a la vez acostumbrado a la puerta, ¿vale? Por si en algún momento tenemos que hacer uso de ella. Yago, Ana, Isabel, jefa y molona. Hola, Isabel. Bea, yo nunca he metido a trufa en uno. Pues ya tienes faena, Bea. Tu perra ya es adulta, hay que hacer una transición un poquito más despacito que con un cachorro. Aunque de todas formas, también hay perros y perros, ¿eh? Mori me llegó de adulta, a mí la cogí con tres años y se metió en el transportín sin ningún tipo de problema. Capitán se mete sin ningún tipo de problema. Todos los perros que he tenido se han metido siempre sin ningún tipo de problema. Y lo bueno de esto es que eso te lo puedes llevar a cualquier lugar y si, por lo que sea, no puedes dejar al perro en el coche, no puedes tener al perro contigo, puedes tener al perro en el transportín, cerca tuyo, pero a la vez sin que estés suelto porque a lo mejor no puede, ¿no? Esto es más eso para cursos, seminarios, historias, sobre todo de perros, en los que, en las exhibiciones y eso, en las que no puedes tener al perro suelto. Concepción, nos vemos de nuevo. Isabel, yo pensaba que transportí era otra cosa hasta que hice el curso de la academia. ¡Ah! Pues bendito curso. Concepción, te pillé algo. Beatriz, ¿ahora cómo lo hago? Bea, ¿tienes un artículo que es uno de los primeros que escribí en el blog? ¿Vale? Que ahí explico todo el proceso. Es muy sencillo, ¿eh? Lo único que tienes que tener es paciencia en función del perro. Pero tú ya has trabajado, por ejemplo, el autocontrol con Trufa, lo hiciste muy bien y es cuestión de aplicar un poco lo mismo pero al transportín. ¿Vale? Pero insisto, tienes un artículo donde explico todo el proceso. Sara, Isabel, de hecho estoy mirando para comprar uno. Yo siempre digo, siempre aconsejo, ¿eh? Tener uno, puede ser de estos de tela, desmontables, pueden ser jaulas desmontables, puede ser transportines de estos de PVC fijos. Hay muchísima variedad. Hay unos transportines ahora que son guapísimos, que son de tela, así también enormes, son guapísimos, pero guapísimos. Lo único que esos transportines no son homologables al avión. Entonces, si lo vas a querer, si no te vas a querer gastar doblemente dinero, en el caso de que el día de mañana tengas que utilizar o comprar un transportín homologable para el avión, pues ya cómpratelo directamente así y así ya lo tienes. De todas formas, el plegable siempre va bien de cara a llevártelo a cualquier lado en el caso de que no te quepa en el coche. Sara, hola Juan Alberto, Patricia, Rodolfo, Concepción, estoy escuchando mientras riego, soy multifuncional. No me mojes, ¿eh? Beatriz, gracias a ti. Es muy fácil, es muy fácil. ¿Quién es de vosotros utilizáis transportín? Sara, a mí está acostumbrado a jaulón, él está encantado y lo suele usar para dormir justo antes porque se meaba y ahora por gusto, aunque se sigue, dentro se sigue haciendo pipí, si se hace pipí dentro es porque no, no, no se ha utilizado correctamente transportín, porque precisamente el transportín en la etapa de la higiene va muy bien, ¿por qué? Porque el cachorro es limpio por naturaleza, a no ser que lo hagamos guarro nosotros, ¿vale? Por circunstancias, pero por él a general el transportín es, nos sirve mucho para, porque el cachorro normalmente un cachorro que se cría con su madre y hermanos no va a hacer pipí y caca donde come y duerme, ¿vale? Esto ya se lo enseña la madre desde pequeño. Entonces, el transportín lo que nos da la herramienta es de que no se haga pipí ni caca donde duerme y donde come porque también vamos a usar el transportín para ponerle la comida, ¿ok? Pero claro, no podemos meter a un cachorro en el transportín y dejarlo 8 horas, ni siquiera dejarlo 4. El tiempo en un cachorro en un transportín máximo tiene que ser de hora, hora y media y luego ir aumentando poquito a poco. Eso en un cachorro, ¿vale? Claro, lo que vamos a hacer es, tengo un cachorro para que no se me lo metan en el transportín y lo dejo 5 horas. Pues cuando vengas va a estar rebozado de pipí y de caca porque no se habrá podido aguantar y estarás haciendo un cachorro guarro, un perro guarro que me y cague donde come, que es lo que la madre enseña a no hacer. En cambio, el humano luego le enseña a hacer. Esther, Sara, sí, levanta la pata y lo echa afuera, ya tiene 10 años. Buah, por eso ya es una fijación en el comportamiento pero bueno, igualmente se podría espillar en el momento y cortar esa reacción justo en el momento de la intención. La edad no tiene que servir de excusa para enseñar nada, ¿vale? Tardaremos más, tardaremos menos, pero no debería servir como excusa. Lidia, yo no lo utilizo pero creo que voy a seguir tus pautas porque en un futuro nos hace falta. Es que yo, sinceramente, a todas estas personas que tienen reticencia con el transportín le diría, vale, y si tú el mes que viene tienes que irte a otro país que no puedes irte en coche y tienes que coger un avión, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a abandonar a tu perro porque no lo has acostumbrado al transportín porque le tienes fobia? No, no, hay que acostumbrarlo y al transportín no lo acostumbras en un mes. Luego, insisto, luego puedes tener el transportín en casa abierto y que no lo utilice o que lo utilice cuando le dé la gana o lo que sea, pero al menos acostúmbralo porque en los 10 o 15 años del perro no sabes lo que te puede pasar. Puede ser que no tengas que usarlo nunca pero hoy sí, sí. ¿Qué hace, sí, sí, si tienes que hacerlo? Ah, te va a pillar el tiempo. Eli, yo no porque el transportín ha de ser muy grande y para mí no es cómodo pero cuando voy a clase se queda en un box muy tranquilito y sin huesos ni nada. Bueno, pero hoy sí no tienes box para recurrir a él. Es que ahí está el tema en que a veces no tenemos un box a nuestra disposición. Jefe, también los hay plegables en los que no tengas que ponerlo en casa pero sí que lo puedes plegar y llevarlo en el coche para cuando tengas que ir a cualquier lugar. Eso sí que lo puedes hacer. Jefe Molona, en mi casa después de pensarlo, uy, coño, qué sube esto. Muchísimo hace un mes que tienen varios por casa. La adaptación a ellos en la mayoría fue buenísima. Muy bien. Concepción, ¿es indispensable utilizar el transportín? Es recomendable, es indispensable usarlo si vas a viajar en avión y en barco porque van a tener que estar en transportín o en jaula y si no lo tienes acostumbrado pues lo va a pasar uno en avión no va a poder viajar, dos en barco lo va a pasar fatal aunque sean las jaulas del barco. Por eso siempre recomiendo tenerlos acostumbrados. Carlos, buenas, Sara, él sabe cuándo lo hace y nunca lo hemos cogido, lo adaptamos con cuatro años y ya venía con esa costumbre. Lo han visto a diversos educadores y nada, las flores de Bach hemos probado todo. El tema está en no, claro, si no pillamos el momento va a ser muy complicado. Tenemos que pillar el momento preciso de la intención de levantar la pata y eso es complicado a veces de hacerlo porque no va a dejar de usar la pata si no vemos cuando lo va a hacer. Lidia, por eso me he quedado pensando y digo, ostras, lo vamos a enseñar. Kiko, buenas, José María, Eli, sí, son tipo jaula, ¿verdad? Hay de todo tipo, digo, hay tipo jaula que es solamente rejilla, hay que son de tela, hay que son de estas de PVC como la que tengo hoy aquí detrás, ¿sabes? Con los, bueno, como transportines de toda la vida. Hay de diferentes, hay de diferentes tipos. Por suerte hoy en el mercado, ya hace 20 años cuando usábamos transportil solamente había un tipo que aparte era una marca muy buena de transportines y luego ya llegaron las malillas con las puertas que se doblan, con los transplásticos que son una mierda, pero el transportín antiguo, la Barikenel, que antes en vez de transportín llamamos Barikenel porque la marca es Barikenel, antes era buenísimo, pero te digo, yo tengo transportín de capitán, lo tengo arriba, tiene 20 años el transportín, el de Kira es otra marca y es de estas así más malillas, pero el de capitán es Barikenel, Barikenel, Barikenel y lleva, te digo, tiene 20 años el transportín y lleva por lo menos 10 a la intemperie y ahí está, totalmente reutilizable. Pero luego han sacado más baratitos y luego, claro, los baratitos que al final muchos son muy malitos, muy malos, muy endebles, muy tal. Hola Esther, Concepción, cuando te pregunto en casa, en casa es opcional, en casa no tiene por qué haber, lo que pasa es que, insisto, no es obligatorio usarlo en casa, pero sí es recomendable tenerlo y tener al perro acostumbrado por si el día de mañana, incluso en casa, tenemos que usarlo, ¿vale? Nunca sabemos en qué momento vamos a tener que usar un transportín, no lo sabemos, la vida del perro es corta, pero es larga a la vez, porque 10, 15 años puede pasar mil historias, entonces, para mí, siempre va a bien tenerlo, en mi casa, mira, tengo dos transportines en el coche, dos transportines aquí dentro, tengo dos transportines en casa de una amiga y tengo los dos transportines de mis antiguos perros arriba, o sea, fijaos los transportines que tengo aquí. Hola Viviana, Plácido, Perry, Sara, claro, él lo hace y después te usa con las orejas para atrás, vamos, que sabe que lo hace. Bueno, quizás una asociación de una reacción de después, pero el tema en estas cosas es pillar infraganti y ahí está la dificultad. Eva, Laura, Viviana, yo quiero comprar uno, ¿cómo calculas la medida? Llegué tarde, no sé si ya lo dijiste. A ver, la medida ideal es aquella en la que el perro puede ponerse entrar de pie y ponerse de pie sin que tenga que estar encogido, que quepa de largo y que se pueda dar la vuelta dentro del transportín sin que sea una tortura para el perro, ¿vale? O sea, ni tres tallas más grandes ni tampoco una talla más pequeña. Eli, yo buscaré algo plegable, me gustaría en un futuro viajar con él. Me gustaría en un futuro, es que ahí está el tema también. Beatriz, les dejo trufa, reclama su paseo, me encantó el directo como siempre, conmigo maravilloso. Bueno, claro que ahí es una hora menos y ahí todavía es de día, aquí ya está anocheciendo. Bueno, mis queridos perripatéticos, bípedos, ahora Celi has venido justo cuando he dicho perripatéticos. Viviana, ¿vale? Nos vamos a ir, que yo estoy todavía, mirad, al 84% todavía de descarga de Windows. Me queda una larga noche. El transportín en el coche me da sensación de que en verano pasa muchísima calor, por eso la saqué de allí, para ir en coche, ¿qué crees que es mejor? Yo siempre uso transportín, siempre uso transportín. Si hace calor, pongo el aire acondicionado, pero siempre uso transportín, yo no quito el transportín en verano o en invierno. Todo depende de la refrigeración que tenga el coche y depende si está fresquito o no. Claro, si hace mucha calor y no hay ventilación, va a tener calor, pero es que va a tener calor con transportín y sin transportín, ¿vale? El tema es que el coche esté a una temperatura no para el humano, sino para el perro, que seguramente para el humano sea mucho más fresquito que para lo que... Yo a veces he puesto la temperatura del coche a 16 grados yo congelándome de frío, pero me interesaba que estuviera más fresquito precisamente porque hacía calor y quería que los perros estuvieran bien y yo congelándome, pero prefería eso a que los perros pasaran calor. Entonces, la temperatura del coche no tenemos que tenerla en cuenta en función nuestra temperatura, sino la temperatura que el perro necesita, ¿vale? Eli, bueno, muchas gracias. María Isabel. Muy buenas chicos y chicas. Gracias, Sara. Mis queridos bípedos, nos vamos a ir, vamos a cenar, yo voy a seguir con mi locura del ordenador que todavía tengo el viejo porque todavía no me he descargado el Windows, no sé cómo voy a hacerlo para instalarlo en el nuevo. Bueno, 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 bueno. Nos vamos, mañana nos vemos en el siguiente directo, ¿ok? Hasta luego chicos, muy buenas noches. Gracias a vosotros que sin vosotros esto, como dice Joan Boluda, sin vosotros esto no sería posible. ya veis que a mí se me va la olla con el con el Borja Vilaseca de no te creas nada, verifícalo, Merlí de Perri Patéticos, Joan Boluda de sin vosotros esto no sería nada. Ya me voy. Hasta luego que se me va la, se me va, se me va, se me va, se me va. Chao. Termina de regar, Concepción. No gastes mucha agua, bueno, aunque ya ha llovido bastante, pero bueno, tampoco hay que desperdiciar agua. Chao, chao, a ver, no me voy, me tenéis que sacar con la manguera, dame con la manguera para que me vaya. Ale. Perri, te falta la P, Perri Patéticos. El nombre es chungo, porque suena patéticos, pero es Perri, es Perri Patéticos, pero para nosotros es Perri Patético. Chao, mañana filosofamos con los perros, deu, deu, deu.